Ya, celebrando el Día del Papi, el Día del Padre del Curicó, les vamos a dedicar un bolerito. No podía ser, ¿cierto, Chumadera? Para mis dos hijos, que no están por acá. Tanto tiempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercan tanto así. Amor a mí, que yo guardo tu sabor, pero tú quieras también. Amor a mí, que sin negar en mi presencia en tu vida, va a estar bien con abrazarte y con besarte. Tanta vida por mí, que con fuerza engañar, amor a mí. No pretendo ser tu pueblo, no soy nada, yo no tengo vanidad de vida. No lo vuelo, soy tan pobre, ni otra cosa puedo dar. Pasará el mar de mil años, mucho más, yo no sé si te acabo en la eternidad. Pero allá está el comarín, que en la boca llevará valor a mí. No pretendo ser tu pueblo, no soy nada, yo no tengo vanidad de vida. No sé si te acabo en la eternidad. No sé si te acabo en la eternidad. No sé si te acabo en la eternidad. Tu amor a mí Felicidades para mis dos papacitos